Voy a cantar un corrido Si me prestas atención Creo que ya están consabidos Lo que pasó en el limón Fecha día 3 de noviembre Año del 87 Como a las 3 de la tarde Mataron a un inocente Genaro Hernández giró Su nombre no se me olvida Me tocó la mala suerte Que ahí perdiera su vida En ese lugar andaba Pastoreando su bovino Lo acompañaba su padre Como también su sobrino Él estaba muy confiado Por tanto poco de guajas Cuando repentinamente Le hicieron unos descargas Cayendo en mi maldito Y todavía pudo hablar Entonces le dijo al niño Ve que te van a matar Luego se retiró el niño Y traduzó mi pensativo Cuando encontró su abuelito Le contó lo sucedido El niño se fue corriendo Bajo una lluvia de malos Pudiendo salir de eso Porque Dios lo acompañaba Vecinos de San Mateo Realizaron un mal hecho Poniendo sus emboscadas Para cometer los hechos Horas después de ser reunidos Los amigos del herido Entonces se trasladaron A ese lugar temido Para llegar en el limón Se tuvo a la vista un muerto Lo habían rodado al herido A unos cincuenta metros El herido presentaba Un balazo al corazón Por eso muerto ya estaba A causa de esa lesión Cuántas vidas han perdido Por conflictos de terreno Pero el sol se ha mantenido Porque no se ve lo bueno Esa tierra no es de nada Es de toda la nación Pero es más de amor te ve Por su antigua acusación La tierra que Dios formó Es para la humanidad No nos dejó documentos Títulos de propiedad Fundación de amor te ve Tanta de mil cuatrocientos El que no quiera creer Le muestro los documentos Si el gobierno del estado No tiene su intervención Para que se concientice Y se evite la agresión Y se evite la agresión Saben que no les conviene Seguir más tiempo Seguir más tiempo Pelear En cuestiones de terreno Hablando de ley agraria No valen los documentos Para morirse en la raya Los convenios valen mucho Sabiendo no respetar Se mató a los esposa Su intención es a matar Ya con esta me despido Aunque me suena el decir No se olvide que el que mata También tiene que morir